Bienvenido una vez más a su canal Romney Online, en esta oportunidad me solicitaron este ejercicio de cálculo de volumen de sólido de revolución con integral definida, aplicaciones de la integral definida, donde ya nos facilitan el gráfico que normalmente es un paso que muchos de ellos piden, entonces vamos a ir directamente al método ya porque a ver qué método se aplica, cuál es el sólido que se gira y cómo se puede ver en GeoGebra, recuerden que tengo disponible una sección completa de aplicación integral definida, acá en el canal se lo voy a dar aquí en las tarjetas y cuando pasemos a GeoGebra también en las tarjetas van a conseguir el paso a paso porque me preguntan mucho cómo se construye esos sólidos de revolución, también tengo otro vídeo aparte donde lo pueden ver, espero que también lo revisen. Vamos a comenzar con el problema que dice calcular el volumen del sólido que se genera cuando la región R, que es esta región verde que ves acá, comprendida por las curvas X por exponencial a la menos X, que en este caso es color rojo, vea que pasa por el origen, tiene acá un punto máximo y luego desciende, ¿no? Y E a la menos X, una curva totalmente decreciente, esta sí es más conocida, más popular, y dice entre 1 y logaritmo natural de 9, un decimal. 1, en este caso va a ser el punto de corte, ¿ok? De ambas, ya está todo listo, esto lo entregan así, ¿ok? Igual tú puedes colocarlo en un graficador, no tendrás problema para verificarlo. O sea, en el 1 ellos se cortan, ellos se encuentran, porque si reemplazas el 1 en cada 1, da el mismo valor de E a la menos 1, que es un decimal, hasta logaritmo natural de 9. Entonces el 1 funciona como punto de corte y logaritmo natural de 9 es una recta vertical, porque aquí las curvas ya se abren y genera esta región. Pero gira alrededor de X igual a 1, o sea que adicional, justamente por el punto de corte, pasa una recta vertical y aquí está el giro, fíjate. O sea, que esto gira hacia la izquierda. Ahora, dado esto, yo normalmente antes de comenzar me gusta mostrar el sólido para que la persona durante el problema ya lo tenga en mente y entienda mejor, porque muchos profesores, claro, dado la pizarra, a veces limitantes tecnológicas, solamente ponen el diferencial, dicen que este es el radio y plantean la integral. Pero la persona o el estudiante, en este caso, no ve el sólido. Entonces se pierde a veces ese valor agregado. Hoy por hoy, muchos profesores, felicito que hagan ese esfuerzo, se los voy a dejar para que también vean cómo queda y eso ayuda mucho. Igual el estudiante para hacer una exposición, estudiar, para hacer trabajos y talleres. Vamos a GeoGebra, que ya tengo todo listo y regresamos. Muy bien, aquí está la recta X igual a 1, que es la de giro. Aquí está la curva roja, la azul, la recta X igual al logaritmo natural de 9, pero solo la región que quiero. Y aquí tengo el deslizador listo. Si yo hago el giro, así como se ve, claro, aquí el sólido lo estoy viendo de frente. Ya lo vamos a mover y aquí se forma un volumen. Señores, mira, vamos a hacer esto. Esta belleza. Este es el volumen. Mira, vamos a repetirlo. Aquí está, ¿no? Girado en esa recta. Mira cómo se forma una belleza. Este es el volumen. Esto es el volumen que nosotros estamos calculando de este sólido que se acaba de formar, que es un sólido que es de revolución, porque es una región girada que genera esta superficie que ves acá. Mira, esto es una belleza. Sinceramente. Vamos a darle una animación. Vamos a darle más velocidad. Vamos a animarlo y darle más velocidad y hacemos unas vistas. Mira, aquí está, ¿ven? para que él mismo haga el sólido. Esto es una belleza. Sinceramente, mira. Esto, eso, esto en esencia, señores, es sólido de revolución. ¿Ok? Un área que seguir alrededor de un eje. Puede ser un eje vertical, un eje horizontal y genera estos seis métodos. El método del anillo, el método del disco, cilindro, capa cilíndrica, como lo llamen. Entonces, lo va a dar con esta belleza de animación, pero acá en las tarjetas, ¿ok? Acá en las tarjetas van a encontrar cómo pueden construir paso a paso. Porque muchas personas me preguntan, Ronnie, está muy bonito el sólido, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero construirlo. ¿Ok? Entonces, acá en las tarjetas consiguen el video. Igual en la sección de integral definida lo van a conseguir para que ustedes aprendan a utilizar el deslizador, aprendan a usar las curvas y aprendan a usar el GeoGebra clásico con el 3D, ¿ok? Para que lo tengan. Mira, está belleza. Sinceramente hermoso. Aquí lo tiene. Aquí se los dejo. Este es el sólido que nosotros, el volumen que vamos a calcular. ¿Ok? Solamente se lo quería mostrar. Para las personas que quieran ver un poco las ecuaciones que usé, bueno, con gusto, porque hay personas que dicen Ronnie, por lo menos muestra. Aquí tenemos la superficie, mira, usadas. ¿Ok? Pero esta superficie ya las tengo acá. O sea, aquí tengo la curva original completa. Aquí está la curva azul. Aquí está la recta del algoritmo natural de 9. Esta integral que coloqué es para calcular el área. ¿Ok? 0.12. Aquí tenemos un punto. Aquí tenemos la recta que es igual a 1. Y aquí empezamos a tener las curvas, pero con los límites de a natural de 9, que lo pone como 2.2. ¿Ok? Otro punto adicional. Y luego vienen las superficies. Aquí están los puntos, el segmento que utiliza para cerrar el área. Y aquí está con el deslizador. Pero como les comentaba, tienen que ver el video construcción paso a paso para que lo puedan realizar en casa. ¿Ok? Así que espero que les ayude. Si necesitan alguna información de acá de cómo lo hice, aquí lo tienen. ¿Ok? Pongan paso en el video para que lo puedan ver. Ahora sí, vamos a regresar a la lámina y continuamos con el problema. Gracias por su paciencia. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los dos métodos principales. ¿Ok? Tenemos que el método de disco grandela se aplica normalmente cuando el diferencial que ya vamos a ubicar, porque no lo he ubicado todavía, aunque creo que se nota cuál vamos a usar, es perpendicular al eje de giro. Si es perpendicular al rotar, porque en el geogebra roté el área completa, pero el método es rotar solo el diferencial. La figura que él forma, esa figura es un disco grandela y a partir de ahí se forma la integral, que sería pi, integral de AB, radio cuadrado, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por el diferencial de x o de y, ¿no? Aquí puse de x porque es vertical. Un ejemplo, pues. Y cuando para capa cilíndrica es cuando el diferencial es paralelo al eje de giro y se forma un cilindro. Entonces, el método se llama así, es por la figura que forma el diferencial, que es una sección rectangular que tú tomas, una muestra. Al girarlo, genera esa figura y da la integral, porque esta fórmula viene del volumen de un disco, o sea, pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Por el diferencial que es el espesor, es el volumen de un disco. Y si tiene un hueco, es una arandela, por eso hay un radio menor. Igual que el volumen de un cilindro es 2pi por el radio por la altura por el espesor. ¿Ok? Entonces, el diferencial para este ejercicio va a ser el diferencial de x o diferencial vertical. O sea, por razones obvias, el diferencial vertical tiene que tener en contacto una curva y la otra. Vean que donde lo coloque, entra en contacto con ambas curvas. ¿Dónde lo coloques? Si lo colocas horizontal, sería suicida. Porque acá, ok, horizontal aquí tiene rojo y azul, pero aquí tiene negro y azul. Aparte que horizontal es de y y habría que despejar x. ¿Cómo despeja x de acá? Las curvas ya vienen en función de x. Entonces, las curvas ya me dicen utiliza de x. La región me dice utiliza de x. Ese es el diferencial. Ahora, el eje de giro lo pone el profesor, lo pone el problema. Si el eje de giro, o sea, el diferencial aquí es forzado. Si el eje de giro es vertical, entonces, bueno, ya son paralelos. El eje de giro está obligado porque lo pone el ejercicio. Y el diferencial, en este caso, es obligado. Hay casos donde es opcional. Hay regiones que pueden utilizar ambos diferenciales. Entonces, esto gira, esta región gira. Ya vimos en GeoGebra que esto gira de este lado. ¿Ok? Y vieron el sólido, ya lo tienen. Si el diferencial gira también. Entonces, si el diferencial gira, señores, aquí pueden ver un medio cilindro. Esto es un medio cilindro. El cilindro tiene radio, tiene altura y tiene espesor. El espesor es el diferencial. Claro, aquí dice de y porque este ejemplo es horizontal, pero, o sea, puse un ejemplo de cada uno, pero hay cuatro casos. Hay disco arandela con dx o de y y hay capas cilíndricas con dx o de y. Este es un cilindro de x. Entonces, tenemos que determinar el radio y la altura. El 2pi ya viene por geometría. Acuérdate de la fórmula de geometría. Entonces, el radio, ¿cuál es el radio? Entonces, vemos que el radio simplemente va a depender de la distancia que hay del diferencial al eje de hierro. Porque el radio es, fíjate, el radio va del centro del cilindro al extremo. Pero eso varía. Porque el diferencial yo lo puedo colocar en cualquier parte, pero eso es una distancia lineal. O sea, el diferencial yo lo puedo colocar acá, entonces el radio es mayor. Pero entonces el diferencial vertical, el radio marca una x. Pero esa x la mide desde cero, no desde el eje de giro. Si el diferencial fuese horizontal, el radio es y. Cuando hagan capas cilíndricas, el radio es x o y. Pero cuando el eje de giro no es el origen, señores, tenemos que restar x menos el eje de giro. Porque está a la derecha. Ahora, si el eje de giro estuviese a la derecha, fuese eje menos x. Porque tiene que ser positivo el radio. Esta x marca un valor mayor, por ejemplo, 1.5, por ejemplo. Puede marcar aquí. 1.5 menos 1, aquí el radio en este momento es 0.5. ¿Ves? Por eso que se tiene que restar. Porque esta x viene medida desde cero. Entonces, si lo pongo más acá, puede ser, por ejemplo, 2. Pero es 2 menos 1, el radio es 1. Por eso que el radio es variable. Porque el diferencial donde lo coloque, ¿ok? Se mueve el radio. Por eso que tiene que ser x. Y se le resta el eje de giro. Entonces, derecha menos izquierda. Si el diferencial está a la derecha, es x menos el eje de giro. Si el eje de giro está a la derecha, es eje menos x. Eso es lo que muchos a veces no entienden. ¿Qué pasa si colocas esto al revés? Te da negativo el volumen. Por eso que tiene que estar al derecho. El de la derecha menos el de la izquierda. Entonces, será x menos 1. Es el radio. ¿Ok? Ya va en la integral. La altura es más fácil. Porque la altura depende de las dos curvas. Porque el diferencial, si lo coloco aquí, es más pequeño. Mira, el cilindro es más chiquito. Y aquí es más grande. Porque depende de la curva superior menos la inferior. O sea, la altura es como cuando calculas el área. La superior menos la inferior. Y si el diferencial es horizontal, es derecha menos izquierda. Siempre tiene que ser el mayor menos el menor. Entonces, la curva superior menos la curva inferior. Porque es lo que marque la curva superior menos lo que marque la curva inferior. La resta da la altura. Pero como son variables, no puedes colocar un número. O sea, no es una recta horizontal y un valor constante. Aquí todo es variable. Tanto el radio como la altura. Si es la curva superior menos la inferior. La roja menos la azul. Entonces, el planteamiento del volumen sería 2pi. La integral, ya ellos me dan los límites. Ya ellos hicieron el trabajo. El trabajo sucio ya está hecho. Los límites de integración pueden ser dos puntos, dos rectas o mixtos. Como este video, que es uno, que es un punto y esta es una recta. El radio, mira, x menos 1 por la altura por el diferencial que es el espesor. Vamos a colocar el espesor que faltaba. Aquí está de x, mira. Aquí tenemos entonces los tres integrantes. El radio, la altura y el espesor. ¿Ok? Por 2pi, que viene de la geometría del cilindro, en un integral de 1 al logaritmo natural de 9. Señores, si tú resolves esta integral, calculamos el volumen que acabamos de ver en GeoGebra. Si quiero que pongan pausa en el video, porque esta es la parte que le cuesta al estudiante. ¿Ok? Plantear esa integral. Pero yo tengo más ejercicio en la sección recomendada. ¿Para qué? Porque con uno solo no es suficiente. Tienes que ver varios casos para que aprendas cuando es de y, cuando es de x, cuando el eje de giro está a la derecha de la x o abajo de la y. ¿No? Para aprender las diferentes posiciones. Porque no es mecánico 100%. ¿Ok? Tienes que practicar. Si quiero dar las gracias por su apoyo. Espero que hayan tomado nota. Ahora sí, vamos a continuar a la siguiente lámina para hacer la integral completa, totalmente artesanal. Si ya me conocen para que me invitan. Y verificamos el resultado con el programa Mapplay. Ok, continuamos. Muy bien, aquí tenemos la integral. Aquí tenemos el sólido ya para que nos acompañe, para ver exactamente qué está calculando. Es importante visualizar qué estás calculando. Aquí, señores, lo que puedo recomendar es sacar un factor común del exponencial, porque es la misma, casualmente la misma. Y si saca un factor común del exponencial, esto quedan dos términos iguales. Queda un producto notable. Esto es buenísimo, porque esto claramente va a ser una integral por partes. Y la voy a hacer manualmente, porque esto es un diaví, una vaca íntegramente vestida de uniforme. Es una regla neumotécnica que utilizamos mucho para recordar la fórmula, pero en cada país lo dicen diferente. Dime cómo la dicen en tu país, ¿no? A las personas que me están viendo, profesores y estudiantes. Entonces, U va a ser el más fácil de derivar o el más conveniente para derivar, que será la hebraica. Muchos utilizan la regla hilate o liate. En la misma sección del canal tengo integración por partes para que la repasen. Aquí estoy directamente atacando el ejercicio. U va a ser, el producto notable es lo mejor, ¿ok? Y DB va a ser la exponencial. Entonces, la derivada baja el 2 y la resta es 1 por la derivada interna, que es 1 por DX. O sea, regla general de las potencias, creo que no hay problema. Y DB es la exponencial con DX, que es la integral, es menos la exponencial. Ya teniendo desarmado, U por B menos la integral de B por DU. Entonces, continuamos. Pero voy a hacer algo con el logaritmo natural de 9. Lo voy a llevar a 3 al cuadrado y el 2 lo vamos a multiplicar. O sea, voy a utilizar 2 logaritmos naturales de 3 para este ejercicio. Lo pueden hacer ahorita o al final, ¿ok? O lo pueden dejar el logaritmo natural de 9. Lo que pasa es que el logaritmo natural de 9 es raro que un texto, un profesor o una guía lo deje así. Porque se puede simplificar. Entonces, quería hacerlo desde ahorita, simplemente para que lo vieran. O si no, al final también servía. Entonces, tendremos. La integral ahora va a ser de 1 a 2 logaritmos natural de 3. Entonces, tendremos U por B. ¿Ok? La parte resuelta aquí está. Menos exponencial por el producto notable. El menos lo coloque delante. Evaluado de 1 a 2 natural de 3, que ya son los límites. Menos la integral de B por D U. ¿Ok? B que es la exponencial por D U, que es dos veces. Aquí está, mira. El menos lo coloco delante. Ese menos acá va a chocar y da más. ¿Está bien? Y vuelve otra vez la integración por parte. Esto es una integral por parte que se degrada, que hay que debilitarla. Pero vamos bien, porque está al cuadrado. Ahora está sencilla. O sea, la potencia dice que son dos veces por parte. Es una integral que si ya viste la técnica por parte, ya sabes que es muy popular. Eso no es nada nuevo. Vamos a repetir la dosis. Vamos a repetir la vacuna. Palabra que está de moda. Porque está funcionando. Entonces, U es X menos 1. D U es de X, porque la derivada queda 1. Y la integral es la misma, ¿no? La exponencial es menos. O sea, vamos a repetir. Integración por partes, pero por dos en paréntesis. Entonces tendremos 2 pi, la parte resuelta, más dos veces paréntesis. Y esta integral por parte la volvemos a desarrollar. U por B, el menos lo coloco delante con su evaluación. Menos la integral de B por D U. Este menos y este menos va a quedar más. Pero como, fíjate, esto queda más. Pero como lo voy a integrar, porque ya se acabó. No es por partes, es una integral directa. Va a quedar menos otra vez, ¿ok? O sea, estos dos se eliminan más. Y esto queda menos por la integral que vuelve a hacerse. Y la definición la pongo afuera, porque es la misma. Se quedaría así. La primera parte, menos X menos 1 al cuadrado por exponencial. Más, bueno aquí, más por menos, menos. El 2 distribuye acá. El 2 también acá distributiva. Por eso ahí queda menos 2. O sea, esta integral queda negativa por el 2. Evaluado de 1 a 2 natural de 3. Muy bien, aquí vamos a hacer dos jugadas importantes. Sacar factor común del exponencial y sacar factor común del menos. Pero es como didápo. Tú lo puedes hacer como gustes. Date cuenta que el menos sale aquí al 2pi. Fíjate. Todo queda positivo y el exponencial salió. Entonces el factor común del menos lo coloqué delante y el del exponencial al final. ¿Ok? Detalles para que esté pendiente. Evaluamos el 2 natural de 3 y luego el 1. Pero cuando evalúe el 1, ve que estos dos van a dar 0. Pero este sobrevive, ¿ok? Cuidado. Es decir, menos 2pi. Cuidado el menos. 2 natural de 3 menos 1 al cuadrado, producto notable. 2 natural de 3 menos 1 más 2. Menos el 1, 0, 0. Queda solo este 2 a la menos 1, ¿ok? Por eso que del 1 solo queda ese. Y aquí no puse 2 natural de 3, sino que puse natural de 9. Porque a conveniencia es más fácil para eliminar porque el menos lo elevo y cancelo el exponencial. Ya lo vas a ver. Desarrollamos el producto notable. El primero al cuadrado, queda 4 logaritmo natural al cuadrado, menos el doble producto, primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Distributiva, 2 por 2, 4, menos 2. Y aquí el 2 en solitario. Este menos eleva, mira. Y este queda igual. Acá dentro el 4 natural de 3 también cancela. El 2 también cancela. Señores, solo queda 4 logaritmo al cuadrado y el 1. Este cuadrado no puede bajar, ¿ok? Por propiedad no tiene, porque está elevando al cuadrado. Tiene que estar al cuadrado del 3 en todo caso. Queda igual, queda así. Entonces tendríamos, menos 2pi, acuérdate el menos que está aquí afuera. 4 natural de 3 al cuadrado, más 1. Por, y esto al cancelar queda 9 a la menos 1, que es un noveno. ¿Sí? Un noveno, recíproco. Y este también lo puede pasar a recíproco. Entonces, haciendo distributiva quedará 4 novenos, un noveno, menos 2. Y esto pasa a dividir. Pero el menos, si yo lo multiplico queda mejor, ¿ok? Es una respuesta que, un volumen que diga menos 2pi no se ve muy bien. Aunque todo esto es positivo, ojo. Lo puedes verificar con la calculadora. Multiplicando al menos, este lo voy a colocar de primero, se ve más elegante. Y los otros dos, ¿ok? Con negativo. Prende la cámara que ya lo tenemos. Es nuestro, ya lo tenemos. El volumen es 2pi. El 2 sobre él lo coloco de primero, por la multiplicación del menos. Y estos dos negativos acá. Puedes usar calculadora, da positivo. Unidades cúbicas del volumen de esta belleza de sólido que tenemos acá. Quiero que pongas pausa en el video, porque aquí hay mucho que tomar en cuenta. Porque aquí es integración pura. Y muchas personas a veces pierden la habilidad de integración, la práctica, porque ya dieron la prueba de técnica de integración y aquí sólido. Entonces, los problemas más complicados de volúmenes son los que traen las técnicas de nuevo y cuesta ver estos métodos. Porque hay muchas personas que harían distributiva aquí y tendrían bastantes integrales. Y aquí yo lo que hice fue buscar una sola integración. Y funcionó. Espero que también te guste este método. Bien, antes de despedirme, por supuesto, con el MAPLE voy a tapar un poco acá. 2pi, 1 natural de 9. Mira, x menos 1 es la integral original. Vean el resultado. Una belleza. Claro, aquí puso e a la menos 1 es lo mismo. Menos 4 no menos logaritmo. El cuadrado él lo pone aquí, pero no confundir, ¿ok? MAPLE pone el cuadrado acá, pero es del logaritmo. Cuidado. Porque cuando es 3 al cuadrado, él lo pone dentro del paréntesis. ¿Está bien? Menos 1 no menos. Unidades cúbicas. Entonces, eso es para que estén más tranquilos. Está correcto el volumen. Con MAPLE, no hay duda. Y con MAPLE, el valor numérico del volumen. Está perfecto. Quiero dar las gracias a todas las personas que me colaboran en PayPal y Patreon. Les dejo los links en la descripción. También les dejo mi correo y mis redes sociales para que se comuniquen conmigo. Acá para que te suscribas, like, comparte. Y aquí, la sección de integración definida, aplicaciones y técnicas, que yo sé que te va a ayudar a revisar. Gracias a todos por su apoyo. Que la fuerza siempre nos acompañe. Y nos vemos en el próximo sesión.